¿Cómo es que se logró, señor Valentín Fernández, esta construcción? Que entiendo que fue asumida por el municipio. Sí, muy buenos días, estimados periodistas de Radio Programa, gracias por la entrevista. Y a través de esta información, saludar a todo el Perú. En una obra de seis hectáreas, que era un arenal, era un basural, era un sitio de micro conversión de droga, ahora se han convertido estos arenales en área de deporte. Lo importante es que esto se ha hecho con recursos del Cano y sobre Cano. Y una vez cedidos a estos terrenos que por años lo teníamos solicitando, nos cedió el gobierno en bienes nacionales y a través del Cano pudimos hacer esta obra en 16 millones. Cuenta con el estadio de fútbol, con la piscina olímpica, que es temperada, techada contra el rayo y su ultravioleta, con ciclovía, cancha de tenis, frontón, la cancha de skateboard más grande de Sudamérica, con sauna, vapor seco, vapor húmedo. Este es un club que no tiene nada que envidiarle, lo digo humildemente, a ningún club privado. Pero sirve para toda la población, para toda la provincia de Santa, que tampoco no lo tenía Chimbote. Y estoy contento de que ayer recibí la invitación del ministro Chan para que sirva como modelo para los colegios o para las acciones que haga el Ministerio de Educación. Hemos entregado el espíritu técnico, porque son seis hectáreas que le ganan espacio a las tierras, obviamente, y se puede conjugar estas grandes áreas deportivas para el deporte que tanto requiere la niñez, la juventud y las familias. No solamente servirá, obviamente, para un área recreativa, sino también servirá para un liderazgo deportivo. Hoy vemos que el fútbol está decaído, pero también si las autoridades hacemos solamente losas deportivas, ¿qué herramientas de entrenamiento van a tener? Y ahí están los resultados, 27 años que nos vamos al Mundial. César Cueto lleva el nombre del estadio de Nuevo Chimbote, que no existía nunca un estadio de Nuevo Chimbote, una ciudad de 220.000 habitantes, porque jugó en el equipo del pueblo de Chimbote en el José Galvez en la época de oro, cuando fue presidente del equipo de Iván Chero Rossi. Y en ese tiempo, obviamente, fue el único jugador del Galvez que jugó dos Mundiales, y esto va a servir de un paradigma para los niños que sepan que un futbolista de esa localidad, o que transitó en esa localidad, en nuestra localidad, en Chimbote, también ellos pueden seguir esos grandes pasos del liderazgo deportivo. Y, alcalde, uno, yo particularmente creo que estas obras son importantes, porque las ciudades necesitan sitios donde las personas se puedan reunir, se puedan desarrollar tranquilamente, y también pasar un buen momento con la familia. Y, en realidad, nuestras ciudades carecen de espacios de esa naturaleza. Sin embargo, uno siempre se pregunta cuando escucha a Isaúna y Piscina Temperada, ojalá esté resuelto todo lo demás, ojalá hayan conseguido hacer este estadio sin dejar de lado cosas como electrificación, agua potable, que la limpieza esté bien. Debo confesarle, cuando uno pasa por Chimbote en general, no por el distrito de Nuevo Chimbote, uno ve que todavía, en materia de limpieza, en materia de seguridad, falta hacer demasiado. Así es. ¿Cómo prioriza una obra como esta y cómo están las otras cosas importantes del distrito? La priorizamos en el sentido de que primero hay que cumplir las acciones básicas. Entonces, nosotros estamos agradecidos del presidente Alan García, porque tenemos a todos los pueblos jóvenes, 115 y Nuevo Chimbote electrificados, y con agua para todos hemos tenido un apoyo que nos ha prácticamente tomado preparados son los expedientes técnicos. ¿Esto ha permitido ahorrar para tener estos complejos deportivos? Que obviamente sirven para la juventud. Cuando uno ve a los jóvenes y niños porque lo están usando masivamente, uno se pregunta, ¿y estos niños qué hacían? ¿Estos niños dónde estaban? ¿Dónde se recreaban? ¿Dónde tenían un sano esparcimiento? ¿En qué lugar? Claro, lo primero que hemos hecho es trabajar en el agua y desagüe. Hemos cumplido esas primeras necesidades básicas prioritarias, y luego nos hemos enfocado a este tema que obviamente nos ha permitido trabajar con fuerza en el tiempo adecuado, trabajando desde el primer día de gestión. Porque si lo hubiéramos dejado al final, hubiéramos quedado en una obra inconclusa, porque en la obra de estructura, la obra negra, la hicimos con tiempo antes que suba el cemento y el fierro, que prácticamente hubiéramos reformulado el proyecto, y tal vez no hubiéramos culminado esta obra, que es importante para la región, y es importante porque ha creado empleo y trabajo. Todas las zonas aledañas ahora hay restaurantes, hay varios comercios, hay mucha actividad de una zona que era un dormitorio, una zona que era muerta. Los vecinos cerca de esos terrenos deportivos ahora ponen sus tiendas, ponen sus comercios, ponen sus cafetines, y eso nos da gusto que haya más actividad y más empleo para la población. Gracias, alcalde, por esta obra que se ve en un tremendo complejo deportivo, y que justo sobre el tema que están tocando, porque no sé si hay un comentario de usted, a veces hay esa posición de decir, solo se debe tener, primero la plata del Estado se debe utilizar en comida, en esas cosas, y entonces bajo ese argumento no se hacen ni museos ni estadios. ¿Usted qué piensa de esa alternativa que a veces en el gobierno suelen poner en el gobierno central o el ministro de Defensa que la ha desarrollado, que habrán museos cuando ya se superen los temas de pobreza, etcétera? ¿Es también alma, alimenta el alma, el espíritu, un estadio, un museo, un complejo deportivo? ¿Cómo eso pone contenta a la gente, la hace vivir más diferente? Como autoridad percibo, y estoy convencidísimo de que mientras más apoyemos a la juventud, a los niños sobre todo, en dedicarnos al deporte, más alejados los vamos a tener de la droga y el pandillaje. Así es. Nosotros hemos visto estadísticamente, y yo estoy de acuerdo con él, les digo. Estoy de acuerdo porque la hemos aprendido, hemos tenido los expedientes aprobados, porque eso demuestra estadísticamente en tasas y en números que una obra es justificable. Yo no podría hacer un estadio, con mucho respeto, en otros sitios, de 50.000 cuando hay 5.000 personas, o tal vez cuando falte el agua y desagüe. Eso sería algo paradójico. Nosotros hemos cumplido el agua y desagüe. Tenemos, yo les llamo con mucho cariño, tenemos el nuevo Chimbote, primero el respeto ambiental. No hay fábrica pesquera porque yo primero exijo que cumplan el PAMA. Yo no creo en cuentos chinos que después regularizo. El medio ambiente como médico se tiene que respetar. Y también el área deportiva. Y especialmente el Chimbote, ¿no? Que es por el tema que se ha estado en el tratado. Y la seguridad ciudadana. Tenemos 30 cámaras. Nosotros tenemos la tristeza de una niña que fue secuestrada. Nosotros en el nuevo Chimbote somos exigentes a la salida de las puntas de los colegios. Y pedimos a los directores qué alumnos han faltado ese día. Y el equipo de seguridad tiene que trabajar. Porque queremos cambiar la imagen que tiene el Chimbote a través del nuevo Chimbote. Y eso se hace de un trabajo diario, permanente, y con obras que obviamente el SNIP ahora exige. No podemos estar quejándose que el SNIP no es necesario. Si es necesario, porque justifican las obras como esta, cuando se han cumplido necesidades básicas y cuando prácticamente es una demanda que la población requiere. Muy bien, señor alcalde Valentín Fernández, alcalde Núñez Chimbote, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 9 y 31 minutos de la mañana. Y 31, las 9 y...